Os quiero hablar, oíd muchachos, sobre unos caballeros con bombachos. Hablaban bien, como el Quijote, llevaban barba y no bigote. Tenían un libro llamado el Corán, que contenía el más divino plan. Yo me encogí de miedo y pavor, cuando uno de ellos proclamó. Da el paso, da el paso, hazlo antes de morir. El Islam es lo que mola, no enfades al señor Mahoma. Las consecuencias son claras y lo que habría es arderas entre las llamas. Da el paso, da el paso ya. Y dije, no puedo, no puedo. La verdad es que no creo en Dios. Tu pasión y tu estilo no van mucho conmigo. No es broma, no está en mi genoma. Con la circuncisión esto se desploma. No lo haré, no me uniré al Islam. Ven al Islam y le el Corán es un prodigio literario. Yo lo he leído y es perfecto no admitirlo y ser sectario. Es honesto, un gran discurso. He aquí un verso con 42 recursos. Da el paso, únete al Islam. Y dije, no puedo, no puedo. No tengo ganas de rezar. En una alfombra, culo, en pompa, la meca tendrá que esperar. Tu libro divino me suena a chino. Yo solo quiero virre huevos con tocino. No puedo, no me uniré al Islam. Y dijo, no quiero ir de listo. Pero si estás equivocado, ¿crees que todo vino de la nada? Ni que ofe me creo esa chorrada. No es práctica, es anticoránica. Viola la segunda ley de la termodinámica. Tú piénsalo, has cometido un error. Y dije, no puedo, no puedo, no sin demostración. A tu creencia le falta ciencia, lo vuestro es pura sin razón. No me ladres, no taladres. Antes bebería el semen de mi padre. Mire, no puedo, no me uniré al Islam. Y dijo, el hermano tiene razón, ven al Islam. Pero solo si lo sientes. Nuestra obsesión es la libertad de expresión. Expresa lo que esté en tu mente. Es fantástica, la predicamos. ¿Ofendernos nosotros? Venga, vamos. Ven hermano, únete al Islam. Y dije, no puedo, no puedo. Yo creo en la igualdad. Es un hecho, la mujer y sus derechos. Tu ideología deja maltrechos. Ni integración, ni educación. Nuestra única propuesta es la mutilación. Ni en broma, no me uniré al Islam. Y dijo, ven y únete al Islam. Es el mejor momento. Nos encanta prohibir revistas, dibujos y cuentos. ¡Silencio! No miento, le cortamos la cabeza a quien nos llame violentos. Da el paso, únete al Islam. Y dije, no puedo, no puedo. La censura repulsiva. Que quede bien claro que las críticas son productivas. Qué manía con la sharia. Antes cojo un avión a Rumanía. No puedo, no me uniré al Islam. Y él dijo, ven y únete al Islam. Las infieles son todas putas. Aquí está mi hermana, no ha sido besada. Será para ti impoluta. Sin trifulcas, la buena paz turca. Verás todo lo que tiene bajo el burka. Da el paso, únete al Islam. Y dije, de acuerdo. Voy a hacerlo, me temo que estoy en celo. Qué sugerente y excitante. Ver que esconden esos velos. Por alá, declaro mi sejada. Ahora solo quiero desenvainar mi espada. Voy a hacerlo, voy a hacerlo ya. Lo he hecho, estoy listo a follar como conejos. No aguanto, me levanto y vi su cara en el espejo. Oh, oh, ay mamá. Me meo en el pijama porque es bizco y tiene cara de almohrana. No puedo quererme del Islam. Alahuadbar, aquí dice términos y condiciones. La pena por apostasía es la muerte. Yo no me iría. No hay coacción en esta religión. Más si anulas tu sajada, crucifixión. Lo has hecho mal. Lo has hecho mal. De todas maneras, la música es una mierda, haram. No hay coacción en esta religión.